Ella se ve que nadie le enseñó Su mejor amigo, el dinero que no le dio Decidido a caminar por la calle y no por la acera Mentir un gentil que no se derriba por cualquiera No se pone zapatos, un chico en el pie derecho Y tiene la ambición de no besar la billetera Ando por el barrio, monetizando colones Cuando va a entrar a su casa, se sube los pantelones A su madre le cuentan que le empujan los callejones Y cuando no está mal repetida, no hay que lo perdone, mami Eso no es color de roste, yo no te entiendo Tranquila, madrecita, que las espinas las vendo, pero hijo En esa cuadra hay mucha piraña Respire, madre mía, porque hoy día ya las pesco Cambió la escuela por 1-9 en su cintura Ahora está consumido en una famosa mala vida Una baja sale por si la cosa se pone durada Él metes en la mano de la cabrilla No sabe qué hacer, no tiene ese globo A caminar solos y no vamos para un agro No sabe qué hacer, no tiene ese globo Su mejor amigo, el primer libro le dio No sabe qué hacer, nadie le enseñó A caminar solos y no vamos para un agro No sabe qué hacer, nadie le enseñó Su mejor amigo, el primer libro le dio Yo poco se hace pillo, que era pillo Desde carajillo, acostumbrado a la fiesta y a calar Tillo, anda una 3-8 para no dejar casquillo Lo conocen desde a la escuela y da a los tatillos Así de sencillo te llega a engañar, a traicionar Y cuando entra en tu hogar, se deja hasta cinco millos Solete a montones, se puede fumar A ti y a todo tu corillo No sabe qué hacer, nadie le enseñó Su mejor amigo, el primer libro le dio No sabe qué hacer, nadie le enseñó A caminar solos y no ocupan una club No sabe qué hacer, nadie le enseñó Su mejor amigo, el primer libro le dio No sabe qué hacer, nadie le enseñó No sabe qué hacer, nadie le enseñó El primer libro le enseñó Todo el primer libro le enseñó Sonidos Chico, Saga en el infierno le dio, no sabe qué hacer, nadie le enseñó, a caminar solo si lo compadre a Dios, no sabe qué hacer, nadie le enseñó, su mejor amigo en el infierno le dio, decidí para caminar por la calle, no por la acera, mentí infantil que no se deja llevar por cualquiera, aun se pone el zapato, su joven el pie derecho, y tiene la ambición de andar en peso en la billetera, anda por el barrio, monetizando colores, cuando va a entrar a su casa, se sube los pantalones a su madre, le cuentan que le empujan los callejones, y cuando no está la repetida, juega que lo perdone, mami, eso no es color de roste, yo no te entiendo, tranquila, madrecita, que las espinas las vendo, pero hijo, en esa paja hay mucha piraña, respire, madre mía, porque hoy día ya las pesco, cambió la escuela, por una nueve a su cintura, ahora está consumido, una famosa mala vida, una baja sale, pero si la cosa se pone dura, que el diez pinta, seguimos por el barrio, que la escena que no se está, a su cintura, así que se sabe que hacer, nadie le enseñó a subacanar, caminar solo, se ocupan en un barrio, no sabe que hacer, nadie le enseñó a subacanar, yo conocía a Cepillo, que era ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!